¡Bruce Lee! En esa época, Bruce Lee lo veíamos así. Todos esperábamos el juego. Y cuando llegó, nos encontramos esto. Incluimos un mapa hecho en una servilleta para que te lo pases más rápido. Bueno, y aquí lo tenemos. Con su musiquita gritante, tenemos un plataformas de Bruce Lee. En el que te tienes que enfrentar contra un ninja y un gordo. Un gordo de sumo, diría yo. Siempre son los mismos. Y tenemos que recoger las campanitas que hay arriba para que se nos abran las puertas. Sí, esto es todo el karate que hace. Una patada y un puñetazo así. Sí, 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 sí. Ahí, sí. Se dedicaron más... O sea, es más el plataformas que la lucha. Eso está claro. Ya se puede ver. O sea, lo mejor aquí es escapar de ellos. Escapar de ellos y a tomar por culo. Vale, ahí tenemos las lamparitas. O lo que coño sea, no sé qué coño son. Yo diría que son lamparitas. No sé qué tiene que ver sacar unas lámparas con que se abran puertas. Pero bueno. Algo tendrá que ver. Vale, ahí tenemos el gordo que nos persigue. Que saltan el ninja con su palo. Bueno, supongo que es un ninja. No sé qué coño es. Diremos que es un ninja. Aquí está. Venga, vamos a por las campanitas estas. O lo que polla sean, los farolillos. Ahí está. Parece que... Mira, te van persiguiendo los mamones. Ya te digo, lo mejor es escapar de ellos. ¡Hijo puta, el gordo! ¡Me ha pegado una pata voladora, el gordo! El gordo. El gordo y su tanga. Bueno, supongo que lleva la cinta esa de sumo. Y lleva su moño. Míralo cómo cae el gordo. ¡Hijo puta, que me ha pegado en el palo el cabrón! ¡Ja! ¡Uno muerto! Da igual, si luego va a aparecer su gemelo. Son dos iguales. Ahí está. Sí, no podía faltar. Venga, ya las tenemos todas, va. Mi pregunta es... ¿Esto tendrá algo que ver con alguna película de Bruce Lee? Creo que no, ¿eh? Creo que no. No tiene que ver con ninguna. Es un juego de plataformas y punto. Ahí, a ver si lo empujamos ahí. ¡Ah, hijo puta! A veces se dan entre ellos sin querer, ¿eh? ¡Ah! Tranquilos, tengo otra vida. A ver... ¿Qué pasa al calambre ese? ¡Ey! Ahí está. ¡Oh, hijo puta! Se han salvado los dos. Vamos a ver aquí. Venga. Te pilló, ¿ves? Al otro lo ha pillado. Y al gordo también. ¡Andy, que os peten! ¡Andy, que os den! Venga, ahí estamos. Caemos por ahí. Eso que parece como un río que sube hacia arriba. Que te deja escalar. Vale, muy buena. Mira, ellos se han pinchado la espada. Mira, ahora baja hacia abajo. Cuando hemos quitado ese, se ve la compuerta y baja hacia abajo. ¡Hala! Otro que se le ha metido la espada por el culo. Vamos, a ver que no nos pille eso. ¡Que no nos pille! Menos mal. Estamos de suerte. Vale, subimos escaleritas. Bueno, ya le hay que sincronizar aquí para no tocar el calambrito ese de abajo que da. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Bueno, pues seguimos por el submundo. Salen llamas del suelo. Entramos en llamas. Fuego, fuego, fuego. Ahí está. Ahí, no me lo como. Hasta que pesados son, eh. De verdad, eh. Mirad, todo se lo ha comido. Vale, cataratas. Ah, por idiota. En todos los pies. Venga, intentamos de nuevo, va. Ahí está. Salto perfecto. Perfecto. Cogemos aquí. Mirad, ya no nos persiguen los plastas. ¿Dónde estarán? Vale. Ahí tenemos. No sé, supongo. Yo voy a decir que es corriente. Que te puedes electrocutar ahí. No lo sé. No sé qué coño es. Podría ser una pulga que te pica el pie. Vale. Hostia, hay que ser idiota, desde luego, eh. Mira, me ha dejado arriba. De puta madre. No. Ala, en los brazos. A ver, que solo me queda una vida, tío. Venga, va. Va. Ahí está. Vale. Subimos cataratas con cuidado. Con cuidado las espadas. Cuidado. Ahí, muy bien. Venga, ya la bajan, va. De puta madre. Vamos a por la siguiente. Ahí está. Otra vez. La corriente. Uy. Hostia, qué suerte, coño. Qué suerte. Qué suerte, tío. Vale, subimos para arriba. Uy, que solo me queda una vida. Que solo me queda una vida. Ten cuidado. Mala suerte, Bruce. Otra vez será. Otra vez será. Qué suerte. ¡Vamos!